Y bien amigos de Igueroto Online, estamos aquí directamente en la marina preparando todos los equipos de buceo porque tenemos a nuestro instructor Edom. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué paquetes tenemos para la Isla de la Tortuga? Mira, tenemos paquetes para personas que quieren experimentar lo que es el buceo, tener una aventura de buceo o buzos certificados que ya pueden hacer su inmersión. Cuando hablamos de una aventura de buceo para una persona que no tiene ningún conocimiento, sin embargo va a recibir una charla teórica muy amena, muy agradable sobre la parte del buceo. Vamos a hacer una práctica en la tarde del día de hoy en Cayo Herradura y finalmente mañana sí vamos a realizar una inmersión con una profundidad de 12 metros a ver toda la vida marina que tenemos en nuestros mares caribeños.